A ver, lo que la gente dirá, ¿así tratan los abogados a sus clientes? ¿Los aprieta, le piden plata para coimear jueces, el fiscal? ¿Es algo usual lo que ha hecho Jara? No, eso es un acto criminal que por lo menos por la noticia difundida el día de ayer por contracorriente ha debido la fiscal de la nación de haber dispuesto que se inicie por lo menos una investigación preliminar contra los que resulten responsables. Yo he escuchado, Humberto, gente que dice con desdengos, abogados buenos son los que saben coimear. O sea, ¿este señor se puede llamar abogado, así obra, con ese talante, un abogado? No, ese no es el trabajo de un abogado, es el trabajo de un agente de bolsa, de un traficante de influencias. El punto central aquí es que la señora Espinosa, fiscal de la nación, que le abre una carpeta por semana a su predecesora en el cargo, la señora Benavides, hasta este momento que se sepa, usted está mejor informado que yo, corríjanme, no ha abierto ninguna investigación contra FICOP ni contra las personas que están aquí. Y por último, si Jara es tan poderoso como dice Serlo, de repente le volea la torta y la meten a la cana a la Mirta González-Leyer. Ah, porque, ojo, y ahí sí lo puso el reportaje, es el autor de un libro encomiástico a todo este equipo de fiscales y policías. Un mamá ha hecho mis hermanos, ¿no? Harvey Colchado no tiene el más mínimo mérito de la caída del castillo, nada que ver. Ahora, ese mecanismo de FICOP se está repitiendo que es el mecanismo que lo creó el equipo de la bajada. Así es, y lo dice, lo dice Mirta González-Leyer al empresario Fernando Paso Guayamá, y le ha hecho lo mismo. Y tengo entendido, eso sí, que Fernando Paso ya lo denunció por extorsión al equipo. O sea, así, así, dame plata, yo te defiendo, si no te reviento. Así es sencillo. Por eso, acuérdate que hay un noblecía, ¿recuerdas un abogado noblecía en el Abajato? Cuidado, ahí ha habido también cositas, va a salir lo mismo, porque lo malo se aprende. Y que apareció donde, según la versión de Elio Herrera, apareció tratando de asediar a Andrés Hurtado.